En más información local, el licenciado Tomás Correa Durán, director de Protección Civil en Chignahuapan, explica a la ciudadanía y especialmente a los comerciantes del programa de movilidad que se implementa en la periferia del centro del municipio. Reiterar la invitación que se les viene haciendo a liberar, sobre todo las vialidades, banquetas, arroyo vehicular. Cuando una banqueta está obstruida, la gente tiene que descender al arroyo vehicular y esto los pone en riesgo. En un momento determinado, Protección Civil puede llegar a sancionar por esta acción, incluso llegar a una clausura. Obvio, no es lo que queremos. Ahorita queremos hacer una invitación para que la gente se sume a un trabajo de orden, de armonía, de buena convivencia y que todos entendamos que el espacio es público y como tal, pues toda la gente tiene derecho a poder transitar con toda libertad de enero. Agradecer a todos los comerciantes que nos están recibiendo de buena manera y que se pretende que se van a sumar a esta actividad. Esperamos contar con ese apoyo y bueno, pues la gente que no se sume, el día viernes ya estaremos aplicando alguna medida ya más drástica.